¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si ustedes no me conocen, pues yo me llamo Leo Sandoval, así que bienvenidos. Y como siempre les voy a pedir que por favor, activen la campanita de notificaciones y así cada vez que yo subo algún video nuevo, pues no te lo pierdas. Hoy les traigo un video bien diferente, que como a ver me miro bien marciano, porque no traigo barba, me la rasuré para ustedes. Voy a hacer un tipo de tutorial un poquito diferente, es algo extremo que nunca he hecho, así que vamos a ver cómo sale el resultado final. Si me gusta cómo quedo, pues este video estará para ustedes en YouTube, para que lo estén viendo. Así que vamos a ver hoy qué es lo que nos va a salir. Decidme suerte. El video, no voy a hablar durante el video para que se pase un poquito más rápido, pero voy a poner las partes más importantes de este tipo de tutorial transformación. Así que disfrútenlo. Decidme suerte. Mucha suerte. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? And imagine a utopia Darling, I'm just so fed up with these expectations They keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 And if I say it enough It gets ingrained in my head And I start to see Honey, I'm a perfect 10 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 Yeah, I'm disgusted with myself And I'm disgusted with the way We're told to have a certain face A certain weight before us We are in pixels on a screen No, we're human We breathe every single thing we see Curated, it's overrated These expectations, they keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 And if I say it enough It gets ingrained in my head And I start to think Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Oh, 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 oh Honey, I'm a perfect 10 Oh, 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 oh We switch up all the rules And imagine a utopia Darling, I'm just so fed up with these expectations They keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa And if I say it enough It gets ingrained in my head And I start to see Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a, yeah Yeah, I'm disgusted with myself And I'm disgusted with the way We're told to have a certain face A certain weepy flies We are in pixels on a screen No, we're human We breathe Every single thing we see Curated, iterated These expectations They keep weighing me down My heart is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa And if I say it enough It gets ingrained in my head And I start to think Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa Honey, I'm a perfect 10 Yeah Honey, I'm a, yeah Whoa 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 Bueno mis amores Pues aquí está el resultado final De toda esta transformación Es algo súper diferente para mí Pero Si yo lo puedo hacer También ustedes pueden hacerlo Así que creo que este video Sí va a subir Si lo están viendo Es porque sí me gustó El resultado final Este Esto de la transformación Es algo pues muy Muy difícil Es un arte Que tienes tú que cambiar Tu Tu cara de De arriba para abajo Para que te mire Es un poquito diferente Pero vean Este Si está todo esto Súper incómodo Súper, súper incómodo Todo Todo, todo, todo Esto es súper incómodo Pero Creo que estoy Estoy feliz con el resultado Este Nunca lo había hecho Nunca, nunca lo había hecho En Seis años que tengo Bueno Creo que una vez sí me maquilló Walter Pero nunca había hecho esto Yo solito El transformarme así Es algo muy Muy diferente para mí Pero Me gustó Me gustó Y aquí está la transformación Espero que les guste Déjenme bajito En la cajita de los comentarios Sus opiniones Sobre Esa transformación Y Díganme Qué es lo que piensan de esto Estoy súper Me miro en la cámara Y digo Qué raro me miro Pero creo que si sería mujer Sería súper bello Muy, muy bello Un besote para todos ustedes Gracias No me puse uñas Porque ya Dije Esto es demasiado Me da cosa Espero que tengo anillitos Y cositas así Así que les mando un besote A donde quiera que estén Recuerden Déjenme bajito En la cajita de los comentarios Lo que opinan De esa transformación Y si quieren ver videos así En el futuro otra vez Este Yo sigo viéndome acá Un besote ¿Qué es lo que piensan de los comentarios? Pues Adiós En el test Un besote ¿Qué? Qué bellasa ¿Le quiero ver? ¿Le quiero ver? ¿Le quiero ver? Sé que Di aaina Gracias.